Si yo fuera legislador, no lo soy, yo le daría un voto de confianza a la presidenta. Yo creo que los legisladores deberían de darle un voto de confianza a una nueva presidenta que va a llegar con un nuevo estilo de gobernar, que va a tener su propia marca, que en el tema de seguridad, por lo que yo conozco a Omar García Garfuch, le va a imprimir un toque especial al tema de seguridad. Y si ellos están pensando que la nueva estrategia sea que la Guardia Nacional se sume al Ejército, no se me hace tan descabellado, porque al final de cuentas, en términos reales, venía funcionando de esa manera. Las decisiones en los estados las tomamos en coordinación, las tomamos juntos. No tiene nada que ver una militarización del país con lo que algunos llaman, o sea, lo llaman, se va a militarizar el país. A ver, ustedes acuérdense hace algunos años, nosotros dijimos siempre que no queríamos que el Ejército se resguardara en los cuarteles. Pregúntenle a todos los gobernadores. Si a mí me dicen ahorita, oye, que el Ejército se regrese a los cuarteles, yo sería el primero en decirles no. No, no, que no se regresen. O sea, no estamos en condiciones ahorita para que se regresen. Creo que si hay una política donde se acomode bien el tema de seguridad en el país, no estoy hablando por Durango, porque Durango tiene una condición distinta de manera positiva a otros lugares del país, pero si estuvieran todos los estados como está Durango, y ya no tuviéramos esos conflictos con Sinaloa, o con Zacatecas, o con Nayarit, o con Jalisco, y estuviéramos todos en las mismas condiciones, a lo mejor en un futuro habría condiciones para que se regresaran a los cuarteles, y poco a poco ir reforzando también las policías estatales y las policías municipales. Pero en un momento como este, creo que hay un ejemplo muy claro en todo el país, que nomás sucede en Durango y en Coahuila, que es el mando especial de La Laguna. Y el mando especial lo comanda el ejército, y ha funcionado ese lugar más seguro del país. Y si está funcionando en La Laguna como el lugar más seguro del país, ¿por qué no darle un voto de confianza a la nueva presidenta y a su equipo de que la Guardia Nacional pase a formar parte del ejército? En términos reales sería para Durango prácticamente lo mismo que estamos haciendo en La Laguna, porque el ejército es el que comanda, pero estamos todos. Están las policías estatales, están las fiscalías, está la Guardia Nacional, está el ejército, estamos todos. Y después de las reuniones salimos todos con tarea, cada quien a lo que le ocupa. El ejército a su parte, que es el tema del crimen organizado, nosotros a la prevención del delito en la parte estatal y municipal. Y bueno, nos ha funcionado. Yo estoy, en mi punto de vista personal, más allá del tema de los partidos, que los partidos traen sus agendas políticas nacionales, yo le daría un voto de confianza a la presidenta. Y bueno, ojalá y que los partidos lo tomen así, porque no todo, ya la política ya cambió, no todo es todo en contra, todo en contra. Pues no es así. Yo también espero eso del Congreso, de que no todo sea en contra porque no es del partido. Aquí lo estamos viviendo, hay que hacer política, hay que convencer que los partidos hagan la parte que les toca. A ellos les toca hacer votos. Por eso se llaman partidos, porque están partidos. Es una parte de la sociedad nomás la que tienen con ellos. Yo no, yo soy un ente que gobierna para todos, sin colores. Yo le daría un voto de confianza. Si yo fuera legislador, votaría a favor de la reforma.